La diplomacia internacional es un escenario en constante cambio, donde los egos y las posturas enfrentadas dan forma a las relaciones entre naciones. En este teatro global, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha desatado una tormenta con sus recientes declaraciones sobre Rusia. En un estilo que no pasa desapercibido, Borrell se aventuró a comparar la potencia euroasiática con una gasolinera con bomba atómica, desatando una lluvia de críticas, respuestas y una llamarada de indignación desde Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las palabras de Borrell, publicadas en una entrevista en El País, se sumergieron en aguas turbias y profundas. El político español no tuvo reparos en menospreciar a Rusia y pintarla como un enano económico, en el panorama geopolítico, sugiriendo que su capacidad nuclear solo agrega una dimensión a su condición de gasolinera. La respuesta de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zahárova, fue con una contundencia que solo el espíritu ruso podría aportar. Zahárova acusó a la Unión Europea de envidia e impotencia, haciendo eco de las palabras de Borrell. Pero más allá de la mera retórica, sus palabras reflejaron un sentimiento de agotamiento ante la arrogancia occidental. La Unión Europea es como una bancarrota que se arruinó cuando dejó de repostar combustible de calidad y a un precio asequible. Nosotros tenemos nuestro combustible con nosotros y lo comercializamos, mientras que los negocios de la Unión Europea han mudado al extranjero, afirmó Zahárova en una respuesta que resonó en los pasillos de los líderes europeos. En palabras sencillas, el mensaje era claro. Mientras Rusia ha sabido aprovechar sus recursos para generar un equilibrio económico, Occidente ha delegado su producción y ha perdido su autosuficiencia, pero la bomba atómica, en la analogía de Borrell, no pasó desapercibida. Zahárova señaló que solo un país de la Unión Europea posee armas nucleares, mientras que los demás carecen de esa capacidad. Una respuesta hábil que mostraba las fisuras en la postura europea y dejaba ver que la percepción de la Unión Europea como un bloque monolítico era una ilusión. La arrogancia occidental, personificada en figuras como Joseph Borrell, refleja un afán por mantener una jerarquía de poder que se está erosionando ante una realidad multipolar que no puede ser negada. Rusia, China, India y otros actores emergentes están tomando su lugar en el escenario global y la visión paternalista que sostiene el liderazgo occidental es cada vez más insostenible. No obstante, el escenario de confrontación no se limitó a los pasillos diplomáticos. El canciller ruso, Sergei Lavrov, entró en escena con una crítica mucho más profunda. Lavrov no solo cuestionó la arrogancia de Borrell, sino que señaló una visión racista y paternalista que permea a Occidente. Occidente está ahora gobernado por personas como Joseph Borrell, que dividen el mundo en su jardín florido y la jungla, donde en su opinión vive la mayor parte de la humanidad. Con una visión del mundo tan racista, es por supuesto difícil reconciliarse con el inicio de la multipolaridad, afirmó Lavrov en una entrevista reveladora. Las palabras de Lavrov apuntan directamente a la estructura de poder y a la mentalidad que prevalece en Occidente. Los líderes occidentales observan al resto del mundo como si fueran guardianes de un vergel, mientras miran con desprecio a lo que consideran jungla, un término cargado de connotaciones colonialistas que pone de manifiesto una desigualdad inherente. La comparación de Borrell no fue nueva. El difunto senador republicano, John McCain, había utilizado una imagen similar en 2014 al llamar a Rusia una gasolinera que se hace pasar por país. Sin embargo, estas palabras solo resaltan la brecha entre Occidente y Rusia, una brecha que parece no tener fin y que se agrava por la falta de comprensión mutua. Vladimir Putin, presidente ruso, había dejado claro en diciembre de 2020 que Rusia ya no puede ser desestimada como una simple gasolinera. Al señalar que el 70% del presupuesto ruso ya no depende de los ingresos del petróleo y el gas, Putin desmontó la imagen simplista que Occidente tenía de Rusia. Las cifras del Banco Mundial respaldan esta afirmación al colocar a Rusia como el quinto país del mundo en términos de Producto Interno Bruto por Paridad de Poder Adquisitivo en 2022. En el fondo de esta controversia, yace una lucha por el reconocimiento y el respeto. Rusia, con su historia milenaria y su papel en la construcción del mundo moderno, no está dispuesta a ser relegada a una posición secundaria por la arrogancia occidental. La postura de Borrell y su analogía despectiva revelan la visión estrecha y la superioridad que aún impregnan las mentes de los líderes occidentales. La visión racista y paternalista que Lavrov señaló no es solo una crítica a Borrell, sino una llamada de atención a todo el sistema de liderazgo occidental. A medida que el mundo se mueve hacia una multipolaridad más evidente, es esencial que los líderes occidentales abandonen la arrogancia y se enfrenten a la realidad de un mundo diverso y cambiante. En última instancia, la solución no radica solo en las palabras, sino en las acciones. La diplomacia basada en la humildad y el respeto mutuo es la única manera de construir puentes y encontrar soluciones a los desafíos globales. La comparación de Rusia con una gasolinera con bomba atómica revela una mentalidad que busca desacreditar y menospreciar, en lugar de entender y colaborar. A medida que el mundo enfrenta desafíos comunes como el cambio climático, la crisis sanitaria y la lucha contra los subversivos, esta actitud no hace más que obstaculizar los esfuerzos internacionales para encontrar soluciones. La gasolinera es una descripción que refleja una superficialidad que se niega a reconocer la complejidad y la diversidad que esta nación aporta al mundo. Desde la literatura de Tolstoy y Dostoyevsky hasta los logros científicos y tecnológicos que dejaron su huella en la historia humana, Rusia no puede ser reducida a una simple gasolinera. En un mundo cada vez más interconectado, donde las líneas divisoras se vuelven borrosas y las voces diversas claman por atención, la arrogancia revela un contraste abismal con la realidad emergente. La visión de Occidente como guardianes de un jardín florido en medio de una vasta jungla no es condescendiente, sino también peligrosamente simplista. El término gasolinera también trivializa la posición geopolítica de Rusia. Con una vasta extensión territorial que se extiende por Eurasia, Rusia ha sido históricamente un puente entre Oriente y Occidente. Su influencia en la política, la seguridad y la economía de la región es innegable, y cualquier intento de menospreciar esta realidad solo revela la miopía de la visión occidental. Pero más allá de la respuesta directa a la arrogancia de Occidente, la cuestión subyacente es si realmente podemos aspirar a un mundo multipolar basado en la cooperación y el respeto mutuo. La mentalidad de división entre jardín y jungla revelan la incapacidad de Occidente para aceptar que el poder y la influencia no son exclusivos de un puñado de naciones. Mientras los desacuerdos y las rivalidades geopolíticas continuarán, es fundamental que la diplomacia internacional se base en el respeto mutuo y en la comprensión profunda de las realidades de cada nación. El mundo no es un jardín, ni una jungla, sino un mosaico de culturas, historias y aspiraciones. La soberbia de Occidente, encarnada en las palabras de Borrell, solo perpetúa la brecha y la desconfianza entre las naciones. La multipolaridad exige una mentalidad más abierta y colaborativa, donde cada actor sea reconocido y valorado por su contribución única al escenario global. La verdadera multipolaridad implica una distribución equitativa del poder y una comprensión de que cada nación tiene su papel y su voz en la construcción de un futuro global. La controversia que surgió de las palabras de Borrell es un recordatorio de que la diplomacia no es solo un juego de palabras, sino una fuerza que puede dar forma a las relaciones internacionales. En un mundo en constante evolución, es hora de que Occidente supere su arrogancia y abrace una visión multipolar que promueva la cooperación, el respeto y la comprensión. Solo así podremos construir un mundo verdaderamente equitativo y en armonía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande un video95. y, y, Gracias.